¿Quieres probar la nueva inteligencia artificial de Photoshop? En este vídeo os voy a enseñar la mejor opción para tener cualquier programa de Adobe. Así os podéis descargar el Photoshop o cualquier otro y probar lo que están sacando. Lo primero que vamos a hacer es entrar en la página oficial de Adobe. Y lo que tenemos que hacer es ir abajo de todo y donde pone cambiar región lo vamos a poner en Argentina. Iremos en creatividad y diseño y luego en ver planes y precios. Estamos viendo que no nos está saliendo el precio de nuestro país. En mi caso el mío sería en euros. Aquí estamos viendo que nos está saliendo en dólares argentinos. Entonces estamos viendo un precio que a nosotros nos sale mucho más barato. Y ahora vamos a ver el truco. Estamos viendo que en Argentina el Creative Cloud que significa todos los programas está por 3.575 al mes. Y esto en dólares vamos a ver cuánto es. 3.575. Estamos viendo que tendríamos todo el pack de Adobe por 14 euros al mes. Pero esto no es todo. Porque si nosotros nos vamos a estudiantes y profesores nos sale este precio que es aún más barato. Si vamos a pasar esto a euros o lo que sea porque si sois de México también os sale muy bien. Nos saldría todo el Creative Cloud por 5 euros con 30. Si nosotros pasamos a peso mexicano por ejemplo también nos sale muy bien de precio. Entonces tendríamos todo por 5 euros. Pero tampoco es todo. Si nos vamos a individual y seleccionamos el pack fotografía tendríamos el Lightroom y el Photoshop por 673. Que esto en euros sería 2,64. Tendríamos el Photoshop pagando solamente 2 euros al mes. Si nosotros hacemos la comparación en nuestro país, en mi caso es España, hemos dicho que el Creative Cloud nos saldría por 5 euros. Si nos vamos a España está por 62 euros al mes. Si que el primer año es 36 pero luego pasa a 62,99. Si vamos a estudiantes y profesores nos saldría por 20 euros casi. Pero luego pasaría a 36. Nos estamos ahorrando mucho dinero. Así que vamos a ello. Vamos a seleccionar la mejor opción. ¿Vale? Estudiantes y profesores. Aunque no seáis estudiantes se puede hacer. Así que lo vamos a ver. Vamos a hacer comprar ahora. ¿Vale? Aquí vamos a poner nuestro correo. Si ya tenéis una cuenta lo podéis hacer. Si no ponéis aquí un correo y os lo hará solo. Nos va a salir esta ventana. Como que tenemos que pagar 5 euros mensuales. Tenemos que poner nuestra tarjeta. Así que lo vamos a poner. Vamos a poner nuestros nombres. Y ahora para rellenar esto tenemos que poner que sea de Argentina. ¿Cómo lo hacemos? Pues en la descripción tendréis un link que nos lo va a hacer automáticamente. Aquí ponemos 1. Le damos en generar. Nos pone la calle. Buenos Aires. Ya nos pone la ciudad. Tenemos que poner Santa Fe. Vamos al código postal que es esto de aquí. Así que lo quito de aquí. Y lo pongo aquí. A documento haremos lo mismo. En la descripción tendréis el link. Y aquí nos está creando un documento aleatorio. Lo vamos a pegar. Y le damos en continuar verificación. Ahora aquí le digo que soy estudiante. Voy a cambiar el apellido. Y ahora tenemos que buscar una universidad. Así que ponemos universidad argentina. Y nos saldrá por ejemplo este de aquí. Lo copiamos. Y le damos en pegar. Ponemos lo que sea. ¿Vale? Y decimos que acabamos en el año 2031. Entonces le damos en acceder y suscribirse. Y ya lo tendríamos. Ahora simplemente tenemos que ir al Creative Cloud. Nos vamos en aplicaciones. Vamos donde pone aplicaciones en versión beta. Y nos vamos a descargar el Photoshop. Le damos en abrir. Y ya tendríamos la versión beta. ¿Vale? Si nosotros vamos a crear un documento. Estamos viendo que ya tenemos el relleno generativo. Y podemos poner lo que vamos a querer. Voy a poner esto para hacerlo rápido. Y ya nos lo hace solo. Y bueno. Si os ha servido. Podéis darle a like. Os podéis suscribir. Y nada. Muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente con más. ¡Gracias!